El pasaje del Evangelio de hoy Nos sorprendió esta tormenta Y durante un año, más de un año Hemos estado en ese ambiente Hemos estado miedosos, desorientados Sorprendidos por tanto dolor y sufrimiento Que hemos vivido y que han vivido nuestras familias Y tenemos que seguir cuidándonos Y tenemos que seguir adelante Estamos en la misma barca Tenemos que seguir remando juntos Como iglesia Decía el Papa ¿Cuántas veces dejamos al Señor en un rincón? En el fondo de la barca de la vida Para despertarlo solo en el momento de la necesidad Como los apóstoles Lo despertaron en el momento en que sentían que se hundían Por eso dice el Papa Pidamos hoy la gracia de una fe Que no se canse de buscar al Señor De llamar a la puerta de su corazón La palabra de Dios nos invita A tener una confianza absoluta En aquel que es a la vez Señor Señor y dueño de cuanto existe Él es el Señor de nuestra vida Él es el Señor de nuestra historia Él es el Señor de la creación Él es el Padre Origen de toda paternidad Amoroso Providente Que cuida y protege a sus hijos Y quienes han recibido el don de ser padres A propósito del Día del Padre Aquellos que han recibido el don de ser padres También han recibido la misión De ser imágenes de ese Padre Por excelencia kulinesia Kkurinesia Kkurinesia ¡Gracias!